... Buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos en Noticiero Central, día viernes aquí por Canal 9 Noticias. Muchísimo calor, la sensación termina prácticamente sea rimosa. Acercó a los 50 grados, Mercedes. La conversación del día. ¿Qué tal? Qué calor. Qué calor. Y soportada. Todas las conversaciones empiezan de esa manera y se analiza todo tipo de opciones para estas temperaturas tan altas. Pero hablando en serio. Qué calor. Hubo fútbol, en la intermedia. Sí, hay situaciones que son ciertamente irresponsables. A las 14.30 horas. Chicos de la Sub-16 jugando a las 13.40. ¿Qué les pasa a la dirigencia del fútbol? Se pueden reprogramar esos partidos. No tiene absolutamente nada que ver la preparación física y la capacidad que tienen de soportar un juego en temperaturas extremas con lo que es la realidad. Porque es cierto, ellos están preparados para correr si se hidratan bien, pero la realidad es una locura. Teníamos una sensación térmica a 47 grados hoy. Pero lo simpático, Cerro Porteño tenía que jugar a las 18, reprogramar a las 20 por el calor. Claro, a las 18, a las 6 de la tarde. Reprogramar para las 20 y los de la intermedia, los chicos de la Sub-16. Esta es una queja de un papá, de una mamá que se fue a mirar, me imagino que al hijo, ¿verdad? Una locura. Que se tiene que sentar en las gradas también, ¿verdad? Violando lo que dispone la misma Secretaría Nacional de Deportes, que es la institución rectora de toda actividad deportiva. Y el Ministerio de Educación también tendría que emitir un comunicado, o por lo menos tendría que tener en cuenta las actividades deportivas que se hacen a nivel escolar, como los interescolares, los intercolegiales, los interbásicos, también las clases de educación física. Miren lo que es esta clase de educación física, la una y media de la tarde, plena siesta, piso de cemento, bajo el sol, haciendo educación física. ¿Qué es esto? ¿Qué necesidad tienen de exponer así a los chicos a una situación que puede llegar a ser fatal? Sí, pero el Ministerio de Educación ya sacó una circular diciendo evitar la exposición de los niños, niñas y adolescentes en horarios de altas temperaturas, preferentemente de 10 a 17. Ninguna actividad debido a los efectos nocivos que puede causar en la salud. ¿Tenés? Ahí está. También dice, asimismo se sugiere no exigir uniforme de gala a los estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas. Pero dice evitar a nivel. Y si no es imperativo, no es taxativo. Y catupio. O sea, queda criterio otra vez del organizador, de la institución, si es que se hace o no. Después, garantizar la disponibilidad de agua potable destinada a la hidratación de los estudiantes. Recomendar a las familias de los estudiantes y al personal docente el uso de ropa cómoda, si es posible ropa de algodón de colores claros, y mantener la cabeza protegida con un gorro. O sea, mi hijo puede ir con un quepis. Con un quepis. Sí, claro. ¿Va a jugar partido con un quepis? No, pero que los chicos vayan a las escuelas, está diciendo. Pueden llevar, promover la alimentación saludable, bueno, variada y balanceada. Pero es incomprensible. Bueno, hablando de calor, ¿qué dice meteorología de estas horas? 38 grados marca, pero afuera es otra la historia. Pero son las 5 de la tarde y tenemos una temperatura de 38 grados con una sensación térmica de 43 grados. La humedad es baja, es del 40%. El calor, eso significa que el calor es seco. Tenemos viento del noreste a 11 kilómetros en la hora. Ese viento del norte, noreste, que no ayuda tampoco para nada, que es muy caliente. Esta noche, la temperatura entre 30 y 35 grados. Una noche extremadamente calurosa. Vamos a tener con el cielo despejado. Vamos al pronóstico extendido, porque en los próximos días, esto va a ir empeorando. Para mañana sábado y para el domingo, sin lluvias, mínima de 27 y máxima de 41 grados. Tenemos que tener en cuenta que la sensación térmica, por lo general, supera esta máxima pronosticada. El lunes, 25 grados de mínima, 38 grados de máxima. No vamos a tener lluvias, pero se habla de viento rotando al sur. Entonces, el día martes, vamos a amanecer con una jornada mucho más agradable. Con el cielo parcialmente nublado, mínima de 18, máxima de 26 grados. 10 grados de diferencia, por lo menos, en la temperatura. Y casi 15 en la sensación térmica para el martes. Unas extremas mucho más bajas. Y hay que ver cómo se comporta después el tiempo. Capaz que sean los últimos días frescos de este año. Tabla de cotizaciones. El dólar en la compra, 7,250. La venta, 7,290. El euro en la compra, 7,750. La venta, 8,100. Peso argentino. Compra, dijo, oraníes. La venta, 11. El real, 1,450. La venta, 1,490. Bueno, la primera información que vamos a desarrollar guarda relación con Gregorio Papo Morales. Porque el próximo 26 de septiembre, a las 10 de la mañana, va a continuar el juicio oral y público. En el cual se está juzgando a Gregorio Papo Morales por el homicidio de Robert Fabián Marín. También es juzgada su pareja, Cintia Burgos, por omisión de auxilio y frustración de la persecución penal. Ella estaba allí en el momento en el que asesinaban a Fabián. Los familiares del joven exigen justicia. Y piden que se le castigue todas las chicanas que ya presentó a lo largo de estos años con relación a este caso. Que hacen que, inclusive hasta ahora, no se pueda llevar a cabo el juicio oral y público. Esta semana nomás fue que el propio Gregorio Morales recusó a los tres integrantes del tribunal de sentencia. Y rápidamente ya la Cámara de Apelaciones dijo que no procede la recusación. Sí. Según la investigación, recordamos inclusive con estas imágenes lo que pasó aquella noche en la pandemia. Papo Morales bajó de una camioneta de color blanco que vemos allí estacionada. Abrió la puerta al automóvil negro y ejecutó disparos con un arma de fuego que tenía en su poder. Volvió a subir a su vehículo, ni siquiera corriendo, ahí lo ven, caminando, con una mano en el bolsillo. Y se dio a la fuga junto a su pareja. Ambos después fueron encontrados e imputados y procesados. 18 años de cárcel para un hombre quien fue declarado culpable por abuso sexual en prejuicio de una niña de tan solo 12 años, oriunda de la colmena. El Tribunal de Sentencia del Departamento de Paraguay decidió declararlo culpable por el hecho punible de abuso sexual en niños. Esto ocurrió en junio del 2019. Estamos muy próximos a iniciar las negociaciones para el anexo C del contrato de la ITPUB nacional. Estas charlas van a arrancar los primeros días del mes de octubre, según ya informaron los directores Justo Zacarías Irún del lado paraguayo y Ennio Berri del lado brasileño. Según Zacarías Irún, el presidente de la República dejó muy claro que las autoridades paraguayas y brasileñas prevén encontrarse en Brasilia en los primeros días de octubre. Van a tratar diversos temas y entre estos temas se va a tratar el acuerdo de ITPUB. Las negociaciones del anexo C van a realizarse con la representación de los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. Una vez que ya haya llegado un acuerdo, van a aprobar ambos presidentes y luego va a ser aprobado bilateralmente por ambos congresos también. O sea, que tiene varias etapas. Además, el director paraguayo dijo que estas negociaciones para la tarifa del año que viene, 2024, ya se iniciaron el año pasado, en el mes de agosto. Al igual que el IPS, el Ministerio de Salud Pública decidió también habilitar 11 de sus hospitales para consultas nocturnas hasta las 22 horas. Y ante la alta demanda, justamente, de gente que quiere consultar, la cartera sanitaria se encuentra ante la posibilidad de ampliar el número de hospitales que van a prestar este servicio de consultas nocturnas. Durante la semana y solo en el Hospital General de Barrio Obrero, casi 70 personas consultaron en las distintas especialidades ofrecidas. Y se deben sumar las consultas ya realizadas en los otros 10 centros que se sumaron a la extensión de horarios de consulta durante las últimas semanas. En realidad, durante los últimos días. Bueno, estamos en el mes de la juventud y los jóvenes son los beneficiados con esta propuesta del SNPP en colaboración con otras instituciones porque se habilitó un programa de becas de inglés con una duración de 12 meses. Pueden estudiar en inglés por un año. Este programa está dirigido a jóvenes que se encuentran en búsqueda de empleo. Los postulantes deben tener entre 18 y 29 años de edad. Tener aprobado algún curso modular de inglés del SNPP o también puede ser de otra institución. O sea que en algún momento ya tuvieron que haber tenido un acceso a la lengua. Tienen que contar con una computadora, con una PC, tienen que tener acceso a Internet y una cuenta de correo electrónico. Se habilita este curso desde el 25 de septiembre y las clases van a iniciar en el mes de octubre. Los interesados tienen que completar un formulario de postulación disponible. Pueden ingresar a la página web del snpp.edu.py. El Infona, que es el Instituto Forestal Nacional, reportó un riesgo moderado de incendios forestales, obviamente, directamente relacionados a la ola de calor que afecta Paraguay y que no se prevén lluvias para los siguientes días. El reporte indica que hasta las 9 horas de hoy se registraban 152 focos de calor. Focos de calor, entiéndase. O puntos con temperaturas inusualmente altas, detectados por satélite y un total de 20 fuegos activos, o sea, 20 incendios. Se estima un riesgo de incendios forestales moderado en centro y norte de la región oriental, así como en la zona este del Chaco. Principalmente atendiendo que se esperan temperaturas muy altas para este fin de semana sin pronóstico de lluvias. Hay que vacunarse, hay que acudir a los centros vacunatorios, todos los habilitados en los hospitales, en los centros de salud, en las unidades de medicina familiar. El Ministerio de Salud ya va a intensificar esta campaña de vacunación a través del programa ampliado de inmunización, el PAI, con el fin de recuperar la caída de la cobertura durante la pandemia en cinco distritos del Departamento Central. Esta campaña se va a poner en marcha, atención con estas ciudades, San Lorenzo, Capiatá, Luque, Lambaré y Fernando de la Mora. Reitero, San Lorenzo, Capiatá, Luque, Lambaré y Fernando de la Mora ya se programaron a través de diferentes modalidades que incluyan la vacuna institucional, visitas casa por casa y puestos fijos comunitarios. O sea que no tenemos excusa, tenemos que vacunarnos. Vamos a estas imágenes de circuito cerrado que nos muestran un vehículo, un automóvil yéndose de contramano y haciendo, provocando que un motociclista cayera al pavimento y se salvara de milagro de ser arrollado por un vehículo transportador de caudales. El impactante video del circuito cerrado fue bastante difundido. Muestra el momento en que un automóvil Toyota Platts perdió los frenos, ingresa de contramano en la avenida Médico del Chaco e impacta con una motocicleta que venía circulando en su carril. El conductor del vehículo, como están viendo ustedes, de la motocicleta cae al pavimento. Ahora, lo que yo no entiendo, ¿cómo es que, si bien, perfecto, perdió los frenos el automóvil, ¿cómo es que se mete de contramano? No, no, no entiendo. Sí, la verdad que es raro. Es raro. Sí, en algún momento tuvo que haber tenido... Tuvo que haber girado. El paseo central interrumpido como para que pueda... Claro, o... Pero para meterse... ¿Sabes también qué pudo haber pensado, Aníbal? Que al meterse contramano, la gente le ve venir de frente y tiene capacidad de reacción. Sin embargo, él, yendo por el carril correspondiente, va a ir embistiendo todo lo que hay porque nadie le ve. No sé, digo, que pudo haber sido un pensamiento rápido suyo, pero a toda velocidad, a toda velocidad. ¿Esta sería, esta es la esquina de la... A ver, me dedico del Chaco y Eusíbe, ¿ya la esto es? ¿O estoy equivocado? Creo que sí. Esa es la conocida... Sí, confitería. Confitería. Conticería. Sí, sí, sí. Y el camión transportador de caudales, ¿qué pisó? ¿Al motociclista? No. ¿O la motocicleta? A la moto. Qué barra. Pero el motociclista, de milagro. ¿Sabes cuánto pesa ese camión? No, toneladas. Y es una bajada. Si te pones a pensar, si vos venís desde Fernando de la Mora hacia Eusebio Ayala, hay una pendiente. Estimo yo que venía por el otro carril de este vehículo y no sé, y se metió de igual manera, no sé. No entiendo. Porque se giraba hacia la justicia electoral y como es una... Hay una subida leve, pero eso podría haber aminorado la velocidad. Pero bueno, uno tiene que estar en el lugar, ¿verdad? Para analizar todo este tipo de situación. Imagínense esta escena dantesca. Porque niños estaban jugando entre las piedras del cauce del río Acaradú, en el asentamiento Santísima Trinidad, kilómetro 4 de Ciudad del Este. ¿Y qué encontraron? Este cadáver que estaba flotando. Se encontraba ya en avanzado estado de descomposición a muy pocos metros del puente Costa Cavalcanti. Este es el puente que une la Ciudad del Este con Hernandarias. Estos chicos, estos niños, fueron corriendo a buscar a sus padres. Le contaron lo que habían encontrado. ¿Qué se sabe de la identidad del fallecido? Absolutamente nada hasta el momento. El cuerpo fue retirado de las aguas, llevaron hasta la morgue del Hospital Regional de Ciudad del Este. Allí se le va a realizar la inspección correspondiente. Así van a poder determinar también, lo más probable, la causa de muerte. Bueno, prácticamente al costado de la basílica de cada cupé, jóvenes alcoholizados se enfrentaron. Estaban pentejando el Día de la Juventud, fíjense. Saltos acrobáticos parecieran ser, pero no, en realidad se estaban agrediendo a patadas, a golpes de puño. En la plaza Teniente Fariña, a unos 10 metros, como decíamos, de la basílica. ¿Quién no conoce esa plaza? Bueno, y allá uno ya cae tumbado. Me parece que, estando ya en el piso, le dan una patadita. Después, los demás van a asistir a este joven. Decíamos, esto se produjo en la plaza Teniente Fariña, a metros nada más de la basílica de cada cupé. Estos jóvenes estaban festejando el Día de la Juventud. Y pese a la cobertura de la policía, de igual manera se produjeron estos incidentes. ¡Vamos! 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 ¿Recuerdan la trampa de frenado, la nueva inaugurada hace poco en la zona de Pedroso? Bueno, algo muy parecido a esa trampa de frenado es lo que le salvó finalmente la vida a todos estos pasajeros que iban a bordo de este bus. Porque este bus termina ingresando a una rampa de frenado en Brasil. El conductor perdió los frenos. En un descenso de montaña con una pendiente importantísima. Miren lo que es la manera en la que impacta con el camión porque se comió la curva a toda velocidad. Aparentemente los frenos se sobrecalentaron, pero él supo controlar la situación. Dentro de lo dramática que es la imagen, miren la manera en la que intentó en todo momento controlar el bus a toda velocidad con todos los pasajeros adentro y logró ingresar a la rampa de frenado que estaba ubicado en el estado de Paraná en Brasil. ¿Por qué hizo eso, embistió al otro? Para ganar posición. Sí. Para entrar en el carril que le permitiría el acceso a la rampa de frenado. Mira lo que es del otro lado, Aníbal. Un precipicio. Sí. Y miren la velocidad con la que entra la rampa de frenado y no tumba y no se despista y no vuelca. Bien. Tampoco pasa el otro carril. Le mantiene la rampa de frenado dentro del carril del Pedregullo. Y después de varios metros, finalmente termina parado el bus con todos los pasajeros ilesos en su interior. Vamos a hablar del barrio Santa Ana, populoso por cierto. Al drama de la inseguridad diaria se le suma la lucha de grupos que responden al clan Rotella. Días atrás una menor fue baleada durante un enfrentamiento justamente entre facciones. Y hoy un poblador fue asaltado a plena luz del día y a metros nada más de su casa. Los afectados denuncian la inacción policial. Son los de la 21, comisaría 21, los que tendrían que dar seguridad a esta zona. Estaba ahí en la despensa. Ahí en esa despensa estaba ella. Estaba ahí y después la balacera era ahí. Pero yo no estaba, yo estaba en la cancha. Sí, yo estaba en la casa de mi hija y a mí me llamaron nomás ya por teléfono. Y me dijo, tía, tía Maribel recibió un balazo. Me dijo, ¿qué? Le dije yo a mi sobrina por teléfono. Y le dice un socorrer y yo por la calle no me iba a encontrar al muchacho que le llevó a mi hija. Y nos fuimos a un barrio obrero. Y ahí el doctor le revisó, le dijo que suerte no te agarró tu parte arterial. Le dijo, no, no, es grave lo que tenés, mami, pero es tener suerte, saber que no fue tu arterial lo que te agarró la bala. Y ella estaba ahí. Y como ella vio que la gente corría en todo, ella empezó a correr también. Y cuando quiso entrar en el pasillo para correr, ella sintió que algo así le empujó su brazo. Ella no es novia del muchacho que hicieron el disparo. Ella no es novia, como otro canal le dijo, que ella es novia del muchacho, es su pareja, por eso no. Ella no es novia de nadie. Bueno, usted puede ni sentar ahora enfrente de tu casa. Cualquiera viene, como te dije, corriendo, dispara de aquí para allá y cualquier bala te puede alcanzar. ¿Dónde vienen los asaltantes? Y la verdad, Alexis, la mayoría son chicos desconocidos, no sé de qué barrio serán, pero se juntan. Acá vienen y se juntan de madrugada, farrean, no sé si hacen su golpe por ahí. Se juntan en un foco de distribución. Y no sé si ahí se distribuye, pero... Yo entiendo si no puedo hablar de eso. Pero acá por todos lados se vende, por todos lados se vende. No te quiero decir en esa casa, en aquella casa, pero en frente de tu... En frente de tu nariz venden su porquería y ahí en frente tuyo preparan y fuman. Yo no duermo más, porque ahí hay peleas, bochinche, tiro, pues, allá en la esquina, a cada lado, hablan todo, gritan todo, todo jovencita, chica. Imagínate, nuestra casa es de madera y si viene una bala, ¿qué vamos a hacer? Acá hay criaturas chicas, tenemos criaturas chicas, nosotros acá encima, tengo una sobrina que está embarazada también. ¿Alguna vez ya dispararon contra tu casa? No, 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 pero es peligroso, ¿cómo te digo? Sí, peligroso. ¿Cuánto iba a nacer acá? No sé, ¿cómo te haces? Todos los días estamos encima. Todos los días acá. Estamos con todo acá, con él, Jesús en la boca, mi sobrina acá, nomás en el almacén. Imagínate, el almacén acá al lado de mi casa, ahí recibió el disparo, porque acá fue la pelea, se fueron allá y todo, es un peligro. Vamos a recordar el caso del pequeño bebé muerto que su madre mantenía en el congelador en la zona de Luque, porque continúan las investigaciones en torno a conocer más detalles de qué es lo que pudo haber pasado en esa casa en donde esta mujer dio a luz a su cuarto hijo. Ya citaron al padre de esta mujer y él no se presentó, de hecho que no es la primera vez que lo citaron. Se desconoce su paradero, los vecinos de la mujer esperan que ella sea llevada a la cárcel por lo ocurrido y afirman que no es la primera vez que actúa de esa forma. La mujer tuvo que ser hospitalizada después del descubrimiento porque los vecinos habían hecho la denuncia sobre un posible caso de aborto porque la habían visto embarazada durante varios meses y de repente ella ya no estaba embarazada y no había un bebé en el lugar y eso alertó a los vecinos. Y también la fiscal va a ordenar una prueba de ADN teniendo en cuenta versión también de los vecinos que dicen que se podría tratar de un embarazo producto de un incesto. Nosotros estamos realizando todo lo que está a nuestro alcance para lograr buscar la verdad que es lo que pasó realmente el 19 de septiembre de este año. Se busca tener también más detalles de su entorno. ¿Fue convocado el padre de la mujer hoy? Sí, fue convocado hoy para una declaración testifical. El señor no compareció. Yo no tengo datos del mismo. No sé qué pasó con él. Yo le voy a volver a citar y voy a pedir algunos informes también acerca de su paradero. Ella es una mujer que tiene cuatro hijos, uno que falleció ahora, en total cinco conocidos. Está en una condición de mucha precariedad. Está sola, no tiene ayuda de nadie. Ahora está siendo procesada penalmente por la supuesta responsabilidad en la muerte de su bebé. En eso estoy yo investigando si ella tuvo o no participación o realizó alguna conducta o dejó de realizar alguna conducta que tuvo que ver con la muerte o que se fue con la muerte de su hijo. Sí, dijo el médico que le hizo los estudios a la criatura que nació vivo, que respiró y que se murió de hambre y de frío. Y decime, ¿para qué vamos a querer una mujer en otro barrio como este? No es justo que ella tenga que estar ya otra vez ahí sentada burlándose de nosotros porque yo recién miré hacia su casa y se burlo. ¿Y qué va a pasar? Ella va a seguir matando criaturas y la fiscal la va a dejar libre para que vaya matando más criaturas. No es justo. Para entender otro punto, ¿qué relación tenía ella con su padre? Y se dice que se mete con su papá. Nosotros no tenemos pruebas, pero ¿por qué tienen tanto criatura enfermo y por qué no tiene pareja? Me supongo que tienen que tener su pareja para tener tanto hijo y si tenía de otra persona no va a tener criatura enfermo, me parece. ¿Y el hombre dónde está? ¿Él sigue viviendo acá en la zona? No, desde el lunes a la tarde, o sea, martes a la mañana, él desapareció. ¿Dónde está el chiste? ¿Qué es nuestra justicia? Entonces cualquiera va a matar a su hijo y va a andar así. O más, él debe pensar, fiscal, a vos te estoy dirigiendo, fiscal. Hay potas, él responde, se ve te le ve. Los vecinos no le queremos acá. Que se vaya de acá. Cambiemos de tema para hablar de una persona, de un conductor con, a ver, evidente signo de estar alcoholizado. Fue a embestir con su automóvil, por supuesto, contra las rejas de una vivienda. Y según los vecinos, el hombre, desde el sentido de su vehículo, ahí se lo ve, zigzagueando, tambaleando, con una botella de cerveza en la mano. Seguía tomando. Y lo que es peor, dejó a su acompañante a su suerte. Ahí está. ¿El acompañante quedó en el vehículo? Sí, quedó ahí. Los bomberos tuvieron que asistirle al acompañante. Está descalzo. Y se va, está descalzo, sí. O sea, él se fue caminando de la escena del accidente como si fuese que aquí no pasó nada. Y botado y total. Ahí está, ahí está la, ahí está la persona, creo que es una mujer, ¿no? Sí, una mujer. Está siendo asistida por los bomberos y el hombre se baja. Evidentemente, ahí está, mire cómo quedó la, el portón de acceso a esta vivienda, la muralla. Totalmente torcido. Sí, totalmente. Así como el conductor de este vehículo, totalmente torcido. Entonces se olvidó del auto, se olvidó del acompañante, pero no de la botella. Sí. Fíjate, se destruyó su vehículo, se activaron afortunadamente los airbags que le permitieron a este hombre y a su acompañante estar con vida, porque si no funcionaba el sistema de seguridad, probablemente otra iba a ser la historia. Pero lo más llamativo de todo esto es que al hombre no le importó su acompañante ni el daño que causó a una casa particular, sino más bien lo que le interesó es seguir tomando. Tenía básicamente subiendo el centro, ¿verdad? El casco histórico desde acá, que es nuestra señora y cuarta, ¿verdad? Estamos en la parte alta de la ciudad de Asunción. Y bueno, el señor después de impactar con el parapeto que es el pilar este que tenemos, se dio a la fuga. Le dejó prácticamente sin auxilio a su pareja. O sea, eso es criminal también, porque mira si le pasaba algo a su señora o su novia de repente y le pasaba algo bien lesivo o mortal, ¿verdad? Ese es otro nivel. Yo creo que tres, cuatro actos civiles y penales tiene este señor, así que... Y encima de vecino, o sea, que yo sí o sí me iba a buscarle el día de mañana, o sea, yo no me iba a quedar así. ¿Quién estaba en la casa en el momento del accidente? Y está mi papá enfermo y mi mamá, campantemente se fue caminando tomando su bebida alcohólica, como si fuera que está en una playa en Brasil. O sea, esto es Paraguay. Lastimosamente, ojalá que ocurra el milagro y haya justicia. Hablemos ahora de otro accidente que en definitiva se pudo haber evitado. Un accidente en el que están involucrados dos niños, primos ellos. Uno tiene solamente 10 años, el otro 11. La radiografía que vemos, con una bala en el cráneo... El orificio. El orificio corresponde a la cabeza de un niño de solamente 10 años, que salió a cazar palomas con su primo y un arma de aire comprimido. Aire comprimido, propiedad de su tío, el papá del que tiene 11 años. Ellos estaban recorriendo la chacra en la zona de Caguazú, cazando palomas, cuando repentinamente el niño de 11 años... Realiza un disparo accidental. Cuando el primito estaba muy, muy cerca y le ingresa el proyectil a la altura de la frente, le atraviesa el cráneo... Y el pequeño cae desplomado. Es auxiliado rápidamente por el padre, que lo lleva hasta el centro de salud de Juan Eoleari. En donde, por supuesto, no hay nada, no hay gasa, no hay geringa, no hay ningún geniolito, nada. Entonces lo trasladan hasta el hospital regional de Ciudad del Este. En donde también se dieron cuenta que la situación registraba gravedad y que tenía que ser trasladado hasta la capital. Donde está hoy día, en el hospital de trauma, en Asunción. Con diagnóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos en grave estado. El Ministerio Público ya intervino e investiga qué fue lo que pasó y sobre todo la participación de los adultos. Aquellos que tuvieron que haber evitado que niños tengan armas en sus manos. Este es Alexis Daniel y el hecho ocurrió en la compañía de Zapallo, Iguazú, distante a unos 8 kilómetros Tierra Roja, en el distrito de José Domingo Campos. ¿Cómo pasó esto? Según refiere la madre, que el niño se encontraba jugando con su primito, siguiendo pájaros. Y cuando le avisaron a ella, le encontró tendido en el piso ensangrentado y pensó que se cayó por clavo o alambre. Pero con el susto, ahí el primito dijo que fue con la presión accidentalmente. ¿Se le habría escapado? Se le habría escapado el disparo. Y desde ahí ellos, sus padres le recogieron hasta la ruta principal. Ellos llegaron a mi casa y de ahí nosotros le llevamos hasta el centro asistencial en Juaneo Leari. El niño estaba lúcido, ellos salieron con moto con sus padres. Y de ahí fuimos en la patrullera donde los doctores le evaluaron y ya era para trasladarlo hasta el hospital regional de Ciudad del Este. Y desde al llegar ahí, ya necesitaban más de los profesionales especializados. Se hizo el traslado y llegamos hoy de madrugada. Y ahora, según los profesionales también, que la bala quedó incrustada en el cráneo, en el cerebro y por eso tuvieron que ingresarlo a terapia. Y según los doctores, que tiene un orificio de entrada, pero sin salida. Y en el sur del país, en el departamento de Itapúa, las autoridades sanitarias, por sobre todo, están preocupadas porque tras las últimas lluvias, aumentaron, aumentó la cantidad de criaderos de mosquito transmisor del dengue. Y ya se reporta un alto índice de infestación larvaria. La encarnación cambió, digo encarnación, verdad, porque es el epicentro prácticamente del departamento de Itapúa y a nivel nacional también la parte del turismo. Entonces, tenemos que acostumbrarnos ya, no solamente este año, sino año a año, el tema de la eliminación de criaderos. No hay otra forma, vamos a decir la misma cosa siempre, es la única forma, el mosquito, su fase acuática, el 75% de su vida útil lo realiza en el agua. Aguas estancadas en todas partes después de las últimas lluvias en la región sur del país, que facilitan la proliferación de mosquitos transmisores de todo tipo de enfermedades. El alto índice de infestación larvaria actualmente preocupa a las autoridades, especialmente de CENEPA. Acá de nuestras casas, yo sé que encarnación es la ciudad a lo mejor más limpia, a lo mejor a nivel nacional, pero eso se ve desde las calles. Acá el problema es de portón para adentro, y nosotros pedimos encarecidamente a la gente, no que esté limpiando el patio del vecino, sino que se dedica cinco minutos todos los días a controlar ese patio, en qué situación se encuentra. Una tapita es un potencial criadero que tengamos en nuestra casa. Que la municipalidad, que es un organismo que tiene la potestad, ¿verdad? Son los únicos que tienen la capacidad resolutiva, por ejemplo, de poder notificar, notificar, sancionar, multar, inclusive limpiar. Y también a la vez, si ellos no se muestran renuentes a esa gente y no hacen caso a la invalidad, pasar a la fiscalía, ¿verdad? Para que eso se haga ya de forma judicial. La policía ambiental recorre las calles de encarnación y lugares en donde detectan criaderos de mosquitos, como ser, por ejemplo, las gomerías. Anuncian también fuertes multas para los puercos que no quieran colaborar con la eliminación de los criaderos. Llegó la primavera, florecen todas las flores y una de las más lindas es la orquídea. Miren lo que son estas plantas, estas flores, con una, dos varas de diferentes colores. Esto podemos ver en San Lorenzo, frente al campus de la UNA. Allí hay un centro de exposición y también de venta de estas orquídeas, que es un proyecto entre los gobiernos de Taiwán y Paraguay. Van a encontrar varios tipos de orquídeas, las cuales son originales del país oriental y son criadas en un invernadero de alta tecnología en la zona de Kaakupé. En la ciudad universitaria también se cuenta con un invernadero climatizado donde se lleva a cabo el proceso de florecimiento de estas plantas. Las orquídeas que se pueden encontrar en esta exposición tienen diferentes precios. A partir de 40.000 guaraníes. Los plantines, 25.000 guaraníes con los que podemos criar estas orquídeas. También hay opciones premium, como vemos. Miren lo que son los colores con la bandera paraguaya. Las famosas orquídeas mariposa. 180.000 guaraníes, pero con varias flores. Pueden encontrar suculentas, cactus, desde 25.000 guaraníes. La feria continúa mañana sábado. Les invito a visitar. Este es un proyecto que se realiza en conjunto con el gobierno paraguay y el gobierno de la República China, Taiwán. Y es así que traemos lo mejor de la producción nacional para todos aquellos que quieran dar un obsequio realmente único, hermoso, colorido, por el día de la primavera y por el día de la juventud. Así que si es que ayer por algún motivo no pudieron regalar todavía sus flores, todavía contamos con muchísimas opciones económicas. También tenemos las que son de alta gama, las premium, que le llamamos así, que son las de mayor floración. Así que les esperamos. Tenemos flores a partir de 40.000 guaraníes hasta 180.000 guaraníes más o menos. Entonces tenemos para todos los gustos y para todos los bolsillos. Compramos también plantines de Taiwán que se acondicionan ya aquí en Paraguay. Contamos con los invernaderos de alta tecnología que ayudan a que nuestras flores ya sean de una calidad bastante alta. Las de abajo son las de 40.000 guaraníes, son las que más rápido se van. También tenemos de 50, 65, 75 y tenemos los plantines sin flores a partir de 25.000 guaraníes. ¿Y esto cómo se cuida? Si es que yo llevo esto a mi casa hoy, ¿cómo hago para cuidar? Contrario a lo que mucha gente piensa, las orquídeas no necesitan demasiado cuidado. Sí hay puntos que hay que tener muy en cuenta que es no excederse con el riego. Muchas veces ese es el error que cometemos. Pensamos que al igual que otras plantas, las orquídeas se riegan todos los días y no es así. Las orquídeas mueren más por exceso de agua que por falta de agua. Entonces, eso como punto principal y también la exposición al sol. No deben estar expuestas directamente al sol. De repente la luz solar de la mañana no le va a afectar tanto, pero el de la tarde sí. Más en nuestro verano que está un poco fuerte. Qué hermosa. Realmente, muy bonita. Pero requiere mucho cuidado, hay que decir. Mucha paciencia. 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 Hay que hablarle a la orquídea. ¿De verdad? ¿Puedes decir? Y este calor no le gusta. Este calor tan intenso, este sol tan fuerte. ¿A quién le gusta el calor intenso? A nadie. A nadie. Y cada vez vamos a tener más calor, el pronóstico en este momento. Pero lo que preocupa es ver a niños sobre una pista que ya de por sí absorbió el calor de toda la mañana. A las 13. Es el horario expresamente prohibido para hacer deportes. Cualquier tipo de actividad física, lo dicen los médicos, los pediatras, los dermatólogos, los cardiólogos, los especialistas inclusive en terapias deportivas. Absolutamente todos desaconsejan realizar actividades físicas cuando el sol está tan fuerte y la temperatura es tan alta. Bueno, y ya que estamos hablando de actividad física, actividad deportiva, poco después de las 13, 13.30 más o menos, con casi 50 grados de sensación térmica, estamos jugando fútbol. Sub-16, ¿te parece? Exponer adolescentes. Se entiende que en Paraguay, lastimosamente, el sistema de prácticas y de juegos de las diferentes canchas de todo el país son precarias, no tienen iluminación. Al no tener lumínica, una vez que cae el sol ya no se puede practicar ni jugar. Pero tampoco para estar jugando al mediodía. O sea, tampoco para estar a las 2 de la tarde corriendo durante 90 minutos con casi 50 grados de calor. Aquí alguien me dice, este domingo se juega la final en la liga de Pacaray y a la juvenil lo hacen jugar a las 13. ¿A las 3? ¿A la 1? A la 1. ¿Y 41 grados pronostican para el domingo? 41 grados con posible sensación térmica de 46, 47 grados. Es una locura. Es una locura. Se tiene que intervenir rápidamente y aguantar algunos días, mover un poco el calendario como para que este calor reinante pueda cesar algunos grados. Colaboran 5, 6 grados y ya se pueden regularizar los partidos. Pero esto es realmente muy extremo. Extremo realmente. Y a propósito, porque después jugó la intermedia también, 14, 30 empezó el fútbol. O creo que a las 14 empezó. Entre Pastoreo y Carapegua. Sí. Una, es terrible. Y es fútbol semiprofesional. A las 10 de la mañana también se jugaron algunos partidos. Pero si vos arrancás a las 10 de la mañana, terminás a las 11 y media. O las 12. O las 12. Bueno, hablando de esto, el Ministerio de Educación y Ciencias emitió una resolución para, atención gente, responsable de instituciones educativas, evitar la exposición de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en horarios de alta temperatura, preferentemente de 10 a 17 horas, debido a los efectos nocivos que puede causar en la salud. Las actividades como la formación escolar, hay una fila, famosa fila, educación física, deportes, recreación cultural o de otro tipo, deben realizarse en espacios abiertos con buena ventilación. Asimismo, se sugiere no exigir uniforme de gala a los estudiantes de todos los niveles. Pero espacios abiertos con buena ventilación no es bajo el sol, bajo el sol del mediodía. No. Me entiendas, se baja un árbol. Y si hoy no hacen ejercicio, si mañana no hacen, retoman la semana que viene, que va a estar un poco más fresco, no pasa nada tampoco. No pasa nada. Bueno, hay un segundo punto también de esta resolución, el tercero ya incluso. Recomendar a las familias de los estudiantes y al personal docente el uso de ropa cómoda, si es posible ropa de algodón de colores claros y mantener la cabeza protegida con un gorro. Las partes expuestas del cuerpo deben ser cuidadas con protector solar en lo posible. Promover la alimentación saludable, variada, balanceada y equilibrada, que siempre nos dicen los médicos. Bueno, a ver, ¿se cumplirá o no esto? ¿Se respetará esta disposición? ¿Se tomará conciencia del peligro que representa realizar actividades físicas bajo temperaturas muy altas? Realmente los profesores, aquellos que están al cuidado de los niños, llámense celadores, profesores de colegio, de escuela, inclusive de actividades deportivas, tienen que estar muy al pendiente e hidratar constantemente a los chicos. Ellos son los que le tienen que, aunque no tengo sed, aunque no quiero profe, no, toma uno o dos trajitos de agua. Entonces así se mantiene la hidratación, porque muy rápidamente se pueden deshidratar. Mira, mira cómo estamos acá, mira cómo estamos acá, hablando de hidratación. Con una ensalada de fruta, algo fresco, saludable. Balanceado. Riquísimo. Solo por hoy. ¿Eh? Bueno, la persona está apurada con su... Hola a todos. En este segmento de Hablemos de Leyes abarcaremos el tema del permiso de lactancia. El permiso de lactancia es un permiso especial y remunerado que tiene varias etapas. En la primera se da desde el nacimiento del niño y hasta los seis meses. En esta etapa tenés 90 minutos para amamantar al niño. En una segunda etapa se puede dar que se extienda este permiso de lactancia hasta incluso 24 meses. Cada vez que extiendas este permiso, vas a necesitar que un médico certifique que tu hijo sigue mamando. En esta segunda etapa de extensión del periodo de lactancia, tenés hasta 60 minutos por día para amamantar a tu hijo. Este permiso por lactancia también se extiende, así como el permiso por maternidad, en caso de embarazos múltiples. El permiso de lactancia se extiende 60 minutos desde el segundo hijo. A más de todo lo que ya hemos mencionado sobre el permiso de lactancia, la madre tiene derecho como trabajadora a que en su lugar de trabajo pueda darse la extracción de leche materna en el momento en que precise. La empresa deberá brindar las condiciones necesarias a las trabajadoras para que éstas puedan extraerse la leche materna. En los siguientes segmentos hablaremos de otros permisos que se encuentran en esta misma ley. Gracias por tu atención. Y poco después del mediodía, las autoridades argentinas decidieron liberar a otro grupo de camiones que transportan gas, también propano butano. Pero todavía queda un grupo de camiones al lado de Puerto Pilcomayo. Pero escuchemos a los dirigentes de los camioneros aquí del lado paraguayo. La reunión que se mantuvo hoy en Clorinda fue muy importante en presencia de acá los compañeros Gerardo Parador y acá César Sotelo y los demás compañeros camioneros que se tuvo una reunión bastante buena. También estuvo presente el consul y el director regional y también el director administrativo de parte de la aduana. Y yo creo que fue muy oportuno, muy importante la reunión y también hubo algunas conversaciones vía telefónica en Buenos Aires, hablando con algunos parlamentarios y ministros de transporte. Entonces, en ese sentido, nosotros le agradecemos al consul paraguayo, a la gente del lado argentino. Y gracias a Dios se está liberando aproximadamente 12 camiones cisternos. Y ahora vienen llegando más. Hay camiones que vienen llegando de Salta, Rosario y todos los camiones, inclusive en este momento, se está atajando en 11. Entonces, Ruta 11, esperamos que lleguen todos ahí donde están los compañeros en Pilcomayo, porque en donde se les está atajando, ahí no hay ni una sombra. Entonces, preferimos que... ¿Es peligro de alguna explosión, como dicen ustedes, por el... No sucede eso, ¿verdad? Pero el consul está poniendo de su parte, el jefe de aduana también está poniendo de su parte y los pares de Argentina están poniendo de su parte. El director regional nos llama y nos comunica de que van a ser liberados seis camiones, uno de propano y cinco de butano. Después, una vez cuando hubo la autorización, nos volvimos a acercar acá con Juan y acá con Sotelo, junto a los administradores. Volvimos a hablar con ellos, hicieron otra consulta a Buenos Aires y ahí ya se liberó, nos prometieron de que se van a liberar seis más. En total van a ser doce, cinco también en la segunda tanda, cinco de butano y uno de propano. Bueno, nosotros, como le decía acá con el compañero Juan, nosotros no vamos a descansar hasta verle a todos los compañeros que pasen de este lado, porque realmente es una forma inhumana donde ellos están. ¿Qué depende para que se normalice esta situación? Y depende del gobierno argentino, del gobierno argentino. Y también quería destacar la buena predisposición del director regional, del señor Yamil y también de Osmar, el administrador. Y también agradecerle a los compañeros de la ITF Argentina, de Buenos Aires, la presión que están ejerciendo también. Y acá nosotros desde Clorinda, ¿verdad? Entonces, esto es una lucha de todos. También el gobierno, que me enteré que está haciendo también su papel. O sea, que es una lucha de todos. Gracias al apoyo de todos ustedes, los miembros de la prensa. Esto se está sabiendo en Buenos Aires y se está ejerciendo una presión para que no ocurra más esto aquí. Lo que nos decían nuestros compañeros de la ITF en Buenos Aires, ¿verdad? Que es un trasfondo político, ¿verdad? Esto oficialmente, ellos no dicen eso, ¿verdad? Porque ellos manejan también, se reunieron con varios ministros, varios parlamentarios ya en la Argentina. Y bueno, y eso, gracias a Dios, el esfuerzo de todos nosotros, de todos ustedes, del gobierno. Hoy los compañeros están empezando a pasar para estar con su familia. En realidad están quedando 20 más por ahí. Sí, que están en tránsito, están volviendo. También nos enteramos que están liberando los seis camiones que estaban retenidos en la planta de Refinor, el que está en Salta. Ya están viniendo los compañeros y eso también nos da la tranquilidad que van a poder pasar también. Esta es una historia de superación, de perseverancia, sobre todo de conocimiento y de experiencia. Porque nada más y nada menos que con 90 años, doña Lilia cumplió uno de sus sueños. Hoy ya es oficialmente magíster en metodología de la investigación científica. Defendió su tesis, disfrutó como nunca de esta etapa de estudio. Lo hizo a través del sistema online. Durante dos años, muy adaptada a la tecnología, con 90 años, pudo superar todos los obstáculos que se le atravesó en el camino. Así que tengamos en cuenta que nunca es tarde para cumplir con nuestros objetivos. Me siento muy feliz y realizada como docente. Y no hubiera podido lograr esto sin la ayuda de mis hijos y mis nietos. Inicié por el problema súbito del COVID-19, que me encerraron en una pieza. Entonces tenía que buscar algo para dedicarme. Fue así que comencé. Soy del 2021 y estoy como Hernando después de dos años, cinco meses. El primer año todo fue online. El segundo año tuve cinco sesiones de clases presenciales. Para comunicarme yo hacían todos los resúmenes, todos los trabajos prácticos. Pero le faltaba maquillarle porque tenía que tener márgenes y las cosas que yo no manejaba todavía. Al comienzo me ayudaron mi hija y mi nieta, pero a medida que la exigencia fue más, tuve que contratar a una profesora que enseña tecnología. Pues yo ya aprendí mucho. Primero yo me recibí de Valdez-Gener en ciencias. Me casé, no pude trabajar. Entonces tenía que buscar una profesión. Ahí equiparé con primero, con ser maestra normal, de tercera categoría. Seguí el profesorado para poder enseñar en el segundo ciclo, nivel medio. Después al trabajar en el segundo ciclo, entré como vicedirectora en la Escuela Doctor Francia en el turno mañana. Y ahí yo conseguí la primera cátedra de Historia y Geografía. Se llamó a un concurso de ingreso en el Instituto Superior de Educación y ahí gané el tiempo completo. Allí presté mi servicio durante 17 años, que fueron los mejores momentos porque allí se consolidó mi experiencia como evaluador educacional. ¿Cuál es tu motivación en esta carrera, en la docencia? Es amar lo que se hace, enseñar con amor y buscar que tus alumnos aprendan, tratarles como personas y darle lo mejor que ellos necesitan. Pero hay que conocerles a cada uno de ellos a través del diálogo. Vamos a hablar de un grave accidente que aconteció en la zona de Coronel Bogado. Esto en el departamento de Itapúa involucró a una moto y a una camioneta. La ruta Paraguay 01, donde estuvieron involucrados una camioneta de la marca Honda, que se encontraba al mando del señor Jiri Fik, de nacionalidad checa, totalmente ileso tras este accidente. Y por otra parte, una motocicleta de la marca Kempton, color negro, sin chapa, que se encontraba al mando de Darío Melgarejo García, paraguayo soltero de 34 años de edad. El motociclista resultó con lesiones varias. El grave accidente se produjo tras una maniobra indebida por parte del conductor de la camioneta, según se ve en las imágenes de circuito cerrado. El conductor de la motocicleta quedó con serias lesiones en todo el cuerpo a raíz de este fuerte impacto. Se tuvo conocimiento de este hecho en la comisaría número sexta con el abogado a través de una llamada telefónica. De inmediato, personales de esa comisaría acudieron al lugar donde encontraron ambos vehículos con daños materiales y el motociclista totalmente lesionado. Y estaba siendo auxiliado por personal del cuerpo de bomberos voluntarios de esa localidad, siendo trasladado hasta el hospital distrital, donde recibió la atención médica correspondiente. Este hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, abogado Meiji Udagawa, quien dispuso la incantación del motocicleta que fue depositado en la comisaría. Y la camioneta fue entregada a su propietario por disposición fiscal. Posteriormente se pudo obtener imágenes del circuito cerrado, donde se pudo visualizar cómo se produjo este hecho. Donde se observa que estos dos vehículos circulaban con mismo sentido sobre la ruta número uno. Y en un momento dado, esta motocicleta que circulaba en el carril izquierdo y el vehículo en el carril derecho, el dicho camioneta, realizó en un momento dado una maniobra de giro brujo hacia la izquierda. Ocasionando este accidente de cuya consecuencia, como ya lo estábamos manifestando, este motociclista sufrió varias lesiones. El motociclista en estos momentos se encuentra con pronóstico reservado en el hospital distrital de Coronel Bogado. Mientras que el conductor de la camioneta se encuentra a disposición de la justicia. Un poco más temprano hablábamos de un accidente de tránsito, en donde un conductor aparentemente perdió los frenos. Leila está en esta intersección peligrosa. Él ingresó de contramano. Vamos a ver más detalles de cómo es la zona y qué se sabe de cómo ocurrió este accidente. Leila, adelante. ¿Qué tal, Mercedes? Intenso movimiento a esta hora en la zona justamente donde ocurría este hecho. Hoy, en horas de la mañana, cuando se ve que este vehículo, tengo entendido que es Toyota Platts, el modelo, viene circulando de esta manera en contramano, con dirección hacia la avenida Eusebio Ayala, por médicos del Chaco. Y justamente la información que se tiene es que aparentemente la conductora o su vehículo presentó algunos desperfectos. Y se ve incluso, estoy tratando de ubicar las cámaras de seguridad que pertenecerían a un local comercial. Trataré de recuperar esta comunicación con Leila que nos estaba contando muy bien la zona, cuáles son sus características, comercial, con mucho tránsito. Ingresó en horas pico de contramano, sin frenos, en bajada. Bueno, realmente este motocicleta fue solamente rosado y afortunadamente el camión transportador de caudales no le pasa encima. Evitó lo más que pudo, los autos, la columna, al motociclista, absolutamente todo, y gira a la izquierda de manera repentina. Como para venir hacia el centro de Asunción. Sí, hacia la zona del mercado. Bueno, ¿está Leila? Sí, vamos a recuperar la comunicación con Leila. Dale. 18 horas con 22 minutos. Vamos a retomar esta comunicación con Leila en este punto en donde un vehículo perdió el control después de haberse quedado sin frenos. Leila, adelante. Leila, ¿me escuchás? Mercedes, como nos estábamos ubicando, esta ya es la zona llegando a lo que sería la avenida Eusebio Ayala. Y desde sobre esta avenida, sobre Médicos del Chaco, es donde iba circulando el vehículo y donde finalmente termina chocando contra el motociclista que afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad. Incluso si uno se pone a ver el video de circuito cerrado, hasta pareciera que el camión este sería un transportador de caudales le pasa por encima. Pero afortunadamente esto no ocurrió. Comisario Cristian Lugo, para tener un poco los detalles de la conductora de este vehículo, ¿en qué momento es que ella se da cuenta de que perdió los frenos? Y finalmente también, ¿cómo terminó el motociclista? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esta chica venía, ¿verdad?, conduciendo su vehículo dirección a Eusebio Ayala sobre Médicos del Chaco. Una vez que ella alcanza la calle Guaraña, que es la calle que se encuentra de todos lados, es una calle sin salida a la mano derecha, ella pisa el freno y cuando se da cuenta de que los vehículos ya estaban en frente, parados, esperando el semáforo, entonces ella al pisar el freno se da cuenta de que se queda sin freno y entra en esa bifurcación que hay ahí como para hacer la vuelta, ¿verdad? Y ahí viene entrando en contramano más o menos unos 150 metros hasta alcanzar Eusebio Ayala, ¿verdad? Donde antes de alcanzar Eusebio Ayala, ella impacta por la motocicleta, ¿verdad? Porque ya le dio, ¿verdad?, los vehículos que venían desde choferes. Así mismo, así mismo. Al darle verde, entonces, faltando unos 20 metros para llegar a Eusebio Ayala, ella impacta por la moto, gira a la mano derecha ya haciendo el carril correcto del lado de Eusebio Ayala y va a parar en frente a un taller que se encuentra pegado al supermercado Gran Vía. ¿El vehículo ya le para directamente o ella termina impactando de nuevo por otro...? El vehículo ya le para porque ella para el vehículo, ¿verdad? Como dice ella, por la falta de experiencia, ella no puso en parking el vehículo como para que frene. De hecho, que iba a tener algún desperfecto más grave su vehículo, se hacía eso, pero iba a parar el vehículo. Pero por falta de experiencia, bueno, esta mujer no pudo realizar eso y deja que el vehículo, al parar el vehículo, el vehículo al perder toda la velocidad, como ahí ya empieza a ser altura, ¿verdad?, el vehículo queda ahí en la dirección de Eusebio Ayala. El motociclista se habla de milagro prácticamente, comisario, porque justo le pasaba también un camión por el... Bueno, Leila, gracias por estos detalles. Ahora entendemos un poquitito mejor lo que pasó. Quiso doblar a la izquierda y ahí se percantó que no tenía los frenos y entró en otra mano. Sí. Bueno, se salvó de milagro entonces. Este motociclista y también el conductor del vehículo. Visita Bristol y aprovechamos...